Hola, yo soy su amigo José Pipo Show y quiero invitarles este próximo viernes a que vean sueños y fantasías con Farid a través de Fantasía TV Voy a estar dando unos tips de maquillaje para Katrina para que te maquilles tú o maquilles a tus niños este día de muertos Nos vemos el día viernes, no se lo pierdan, adiós Gracias